Muy buenas tardes. Quiero agradecer la amable invitación que me hacéis desde el Colegio de Médicos de Segovia, querido Graciliano. Muchas gracias también al presidente autonómico del Colegio de Médicos, a José Luis y al presidente nacional, por supuesto, a todos los presidentes de todos los colegios, que de la geografía de Castilla y León y de otras comunidades autónomas aquí nos acompañáis, por supuesto, a las autoridades, a la alcaldesa Clara. Tuve la oportunidad de hablar con ella cuando me enteré de que, bueno, renunciaba, abandonaba, lo dejaba por circunstancias que me explicó y que yo entendí perfectamente y más que justificadas después de haber hecho una labor importante en el ayuntamiento. No pensé yo que nos íbamos a ver todavía tú como alcaldesa y yo como presidente de la Junta de Castilla y León y qué mejor ocasión que un acto de esta naturaleza. Quiero saludar también al consejero de Sanidad, al vicepresidente de las Cortes, al presidente de la Diputación, al delegado territorial, a todos los que aquí nos acompañáis, al vicepresidente de la Diputación también que le veo ahí con la barba que se ha dejado y me equivocaba, a todos los autoridades, presente la Cámara, en fin, representantes de todos los colectivos. Muchísimas gracias porque, bueno, creo que un recuerdo a todos los profesionales de la sanidad, a todos los que habéis estado dando la batalla en primera línea. Ha habido otros colectivos, pero en primera línea, de verdad, muchísimas gracias. Fijaros, recordaba yo con Enrique cuando hace dos años por estas fechas hablaba con él y estaba pasando el COVID y estaba con una tos. Me acuerdo perfectamente de aquella conversación que me angustiaba un poco y nos angustiaba a todos. Hoy, afortunadamente y gracias a la investigación y al esfuerzo, a la labor de tantos profesionales, viviendo por ahí algunos que también pasaron momentos, pues hoy podemos ver lo que era hace dos años una auténtica pesadilla, lo podemos ver con ilusión, con optimismo y con esperanza. Y, por tanto, quiero compartir con vosotros vuestra alegría, la de una casa nueva para los profesionales de la medicina. Sin duda es un motivo de satisfacción. Decía José Luis mi empatía. Bueno, no sé si empatía o simpatía o cariño o reconocimiento a los médicos, pero también a los colegios profesionales, y en especial a los colegios profesionales de médicos, porque hacéis una labor imprescindible, insustituible. Yo creo que es verdad que son las corporaciones que tienen muchos años de historia, más de un siglo de historia, pero que habéis sabido adaptaros a los nuevos tiempos y a las nuevas circunstancias. Y, por tanto, agradeceros tanto a la profesión como a los colegios profesionales la labor que hacéis. Es verdad que dominar la medicina es un camino largo y difícil, no solo cuando uno estudia la carrera, la formación, la aprobación del MIR, luego la formación, sino que es una, como ya se ha explicado aquí, es una formación a lo largo de toda la vida. Y, por mucho que la tecnología es imprescindible a la hora de desarrollar la labor médica, una conversación con un profesional, con un médico, el que te diga cómo van las cosas, el que te agarre la mano, el que te dé un abrazo, el que te dé una palabra de aliento, eso es absolutamente insustituible por ninguna máquina. Por tanto, yo quiero daros las gracias de corazón y el Gobierno de Castilla y León valoramos vuestra profesionalidad y vuestra dedicación, de verdad. Porque, insisto, los colegios profesionales en una tarea muy importante sois los legítimos representantes de la profesión y eso es algo que lo debéis valorar, igual que los sindicatos tienen otra representación en otro aspecto y en otro ámbito, también dentro de la profesión médica. Pero, recogiendo el guante que se me ha lanzado, creo que la sanidad tiene que salir del debate político o, mejor dicho, del debate partidario. Porque la sanidad pública, la sanidad en general, pero la sanidad pública en particular debe estar en el centro de la vida política y eso es lo que intentamos hacer y esas son las instrucciones que tiene el consejero de Sanidad. Pero tenemos que intentar sacar el partidismo de lo que es algo que debe ser, desde luego, muy importante para conseguir un pacto en nuestra comunidad autónoma. Es más, yo sería muchísimo más ambicioso. Creo que es importante que en este país haya un pacto de Estado por la sanidad. Hay cuestiones que debemos abordarlas desde todas las administraciones. Hay que reconocer que son las comunidades autónomas los que tenemos un papel primordial, pero no podemos dejar de olvidar que el Gobierno de España también tiene una labor fundamental a la hora de habilitar plazas MIR, la homologación de los profesionales extracomunitarios, en fin, y otras, la apuesta por la investigación de la que se ha hablado, la gestión de los fondos europeos. Yo creo que es importante y sería prueba de una madurez en todos los ámbitos el poder conseguir un pacto nacional y, por supuesto, un pacto autonómico. Yo sí que puedo decir que desde el Gobierno de Castilla y León vamos a poner toda la carne en el asador para que esto sea una realidad. Bueno, quiero recordar que Castilla y León es una de las comunidades autónomas que, proporcionalmente, más invierten en sanidad y que es importante también dentro de ese pacto global por la sanidad, que apostemos por lo que aquí se ha dicho, porque la sanidad no sea algo para los profesionales o que sea algo para los políticos o que sea algo para los representantes sindicales, sino que sea algo para las personas de Castilla y León, para los pacientes que necesitan la atención sanitaria. Eso es, desde luego, lo que nosotros queremos y pretendemos desde el Gobierno de Castilla y León. Y para eso recojo el guante en el que venimos trabajando de manera insistente con todas nuestras fuerzas. Y, bueno, lo decía la alcaldesa y lo sabe bien, me consta que el delegado territorial se ha empeñado a fondo en este terreno y que el consejero tiene entre las prioridades de su tarea apostar por la ampliación del hospital. Yo creo que ese es un objetivo en el que, bueno, también he compartido con el presidente de la Diputación y con el vicepresidente de las Cortes y compañero de Fatigas también creo que es algo muy importante. Y, sin duda, bueno, pues estamos agilizando también otros compromisos, como la unidad de radioterapia o la apuesta por los estudios universitarios en enfermería, que hemos dado nuestro apoyo y estamos trabajando con la Universidad de Valladolid para que sea una realidad lo antes posible. Como lo he dicho, creo que lo que tenemos que hacer es trabajar todos en la misma dirección para que esto sea una realidad. Clara, cuando esto termine, todas estas cosas de las que estamos hablando no serás alcaldesa, pero lo que sí te puedo garantizar es que si yo soy presidente, espero seguir siendo presidente, cuando esto acabe, estarás con nosotros acompañándonos cuando eso sea una realidad. Y también hablabas del Centro de Salud de Nueva Segovia, cuya obra ya ha comenzado, y también el Centro de Salud de Cuellar y, en fin, otros proyectos. Queremos apostar por la atención primaria, queremos que sea una realidad cuanto antes el plan de choque para reducir las listas de espera en todos los ámbitos. Queremos también incorporar las nuevas tecnologías a la atención que se presta a las personas, en definitiva al servicio de la salud, porque la sanidad requiere, lo decía antes, las personas, pero cada vez más es necesario para dar una atención de primer nivel de calidad la inversión en tecnología. Y vamos a hacer una apuesta en tecnología, pero vamos a hacer una apuesta mucho más importante en capital humano. Yo creo que la relación, como decía médico-paciente, directa y personal es absolutamente insustituible. Y yo quiero deciros que el Gobierno de Castilla y León ha tenido en estos últimos años y va a tener en los próximos años como prioridad número uno la sanidad. Creo que más allá de lo que yo opine o de lo que opinen los profesionales, lo importante es lo que opinen los pacientes. Y ahí las asociaciones para la defensa de la sanidad pública nos ponen siempre, será por algo, será por la labor que hacen sin duda los profesionales sanitarios, y desde luego en especial los médicos, pero también porque hay un compromiso político indudable e inequívoco. Nos ponen, como digo siempre, el sistema público de salud de Castilla y León entre los mejores de España. Y vamos a seguir apostando. Pero esto no es una competición, esto es un compromiso con todas las personas en todos los rincones, vivan donde vivan, en las grandes ciudades o en los pequeños municipios. Lo he dicho en otros momentos, en otras circunstancias, donde uno puede pensar que a lo mejor lo que se dice pasado el momento, a lo mejor de introducir la papeleta, pues luego se le olvida a uno. No, yo soy ahora presidente de la Junta, tengo cuatro años por delante y mi compromiso es el mismo que tenía antes de ese acontecimiento. Un compromiso claro con la sanidad, con la sanidad en Segovia, con la sanidad también en el medio rural y siempre con diálogo de la mano de los profesionales. Muchísimas gracias.